¡Suscríbete al canal! Ah, mira, ahora puede ser ofensiva, control, apoyo, médico... Ah, te puedes hacer clases, güey. Eso está muy mamón, eh. Tiene habilidades especiales y todo el pedo, güey. Ah, ¿de qué se van a ir? Eh, ahorita, ahorita, a ver, espérame. Yo me puedo ir de apoyo, güey, si gustan. O de ofensiva, ya que apoyo es el medio, güey. Ah, chica, al nivel 5. Los cercanos persiguen al usuario. El jugador que la tiene, fíjate el doble daño a su amigo. ¡Pérdese eso! Yo soy ofensivo, güey. Ya llevé el ofensivo. Eh, ¿tú, Delta? Espérame, ¿dónde las escojo? Seleccionar personaje... Espérame. ¿Dónde escojo mi clase, güey? ¿Soldado? Eh, no. Preparado. Ah, se le preparó. Oh, ya, güey. Espérame, espérame, se bloqueó otro mapa. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, sean. Dale, pinche Delta. Espérame, voy a escoger mi YouTube. Vierga, nomás. Bueno, no sé. Voy a ir médico, pero no tengo la más puta idea de cómo... Entonces, tú es más ofensiva, ¿verdad? Sí. David, 28 horas por dos meses. Minholy, gracias por 15 meses. Papá, ¿para qué? Gracias por dos meses. Sé que haga el control, pero vámonos, control. Pero falta... ¿Necesitamos un cuarto, no? Eh... Si estás en línea, sí, creo, ¿eh? Estás en pública. Ah, estás en pública. Está en pública. ¡Pupu! Está el costeño, verga. ¡Pupu! Invader se ha empezado a jugar Heroes of Destroy. Parece que sí está enojado. ¿Quién está enojado? Enojado. ¿Quién? ¿No? ¿Ya? No, no sé. ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es más rápido? No, 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 no. Pasa su noleada, raza ¿A cuál apuesten? ¿A cuál llegamos? ¿A cuál llegamos, güey? Oye, ese pinche cobre que está acá Ah, que recupera Güey, aquí no puedes poner pausa, güey ¿Qué es eso, mamá, güey? ¿Y luego con la pala qué, güey? Es putazo, güey Los que traen casco aguantan A ver, capalazos Sin energía Tal vez haya un generador en alguna parte ¡Tal vez haya un generador en alguna parte! ¡Eso es mi muerte, la gana! ¡Hombre, típico! Aquí agarran escuditos, güey En esa madre ¿Dónde? Aquí, en esa, mierda Pero vale 500, güey, no Sí, güey, pero Te hace el paro Ah, pero te lo va subiendo, ¿no? El escudo Ah, son tres ¿Haz de cuenta si Te quitan los tres? Te tiran ya Y el Delta sí ve los videos del juguero Ah, no, es que ya me puse a jugar, güey La vez pasada La verga ¿The fuck? Ven, raza, eh Hay que ver los videos del juguero Sí funciona Ya me dormí en el del sur ¡Oh, wow! Dejare de tu stream Para escucharte Buenas noches Ay, que linda Pero, ¿cuántas putas aguantas tú? ¡Pierda! 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 Si, ya te hicieron los zombies, eh Camuflaje disponible ¿Qué verga es eso? ¡Pierda! 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 ¿Cuál lo grabaste, güey? ¡Ay! Oh, sí, mira. Parece que está bombeando. Está muy bien este pedo, ¿qué? ¿Un terremoto? Falta uno que está acá abajo. Está acá, ¿verdad? Ah, verga. Ahorita la abro. Voy entre otro puto, el Kike Azul. Ah, ahorita la abro, la abro. Listo, ya está. Ahora cocinamos con gas. Prendes. No, 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 no. Te piden la canción amante. Yo estoy recorriendo el mapa para tratar de aprender. Creo que hay que activar la energía, ¿no? Sí. Ok. Tenemos que... Creo que habría... Bienvenido. Dice que requiere un generador. Hay que buscar un generador, ¿no? No es un generador. ¿Te da la opción de prenderme? No, ¿verdad? ¿Qué? ¡Vamos! 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 Tenemos que activar tres... Tres generadores, güey. ¿Qué internet uso? ¡Vamos! 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 ¿Qué es eso, señor? O sea que el Jogger no viene siendo lo del escudito, güey. Ajá, ajá. Estoy merengue, pero... Hay balas, ahí. ¿Qué haces, señor? ¿Te quita tu dinero? ¿En serio? Oh, sí. Se los pude dar a compañeros, güey. Bien, dadivos. Ah, mierda. ¡No! ¿Es que es donde venían? Sí, güey. ¡Fuck! ¡No! Te abre, güey. Órale, ¿y este pinche bunkerzón? ¿Dónde estás, güey? En el bunker. Creo que es por acá. Me metí para... para conocer, sorprendiendo y andando echándole a la pinche corredera. Aumenta el daño a tiempo aquí. Mira, acá quiero eso. ¿Qué tan difícil está el easter egg de aquí, Rosa? ¿Estás así muy cabrón? Si tú te vayas con agua caliente o con agua fría. Depende en qué... en qué... en qué... ¿Alguien tiene dinero para abrir esta alta? ¿Tiene dinero? Ah... Bueno. Vamos a ver. ¡Gol! ¡Gol! Ah, creo que vale 1500, ¿no? Sí, 1500. Sí, PlayStation 4. Llega el ladrón. Atrapea al traidor. ¡Tres mil! ¡Mira, güey! Me falta esa nueva. Es que es la segunda fuente de energía en la puerta salina. Ese güey está haciendo el easter egg. Está corri, corre para todos lados, güey. Ahí está. Ya abrí, ya puse la otra electric... La otra, mierda. ¡Fuego! En serio, güey. No mames, está exagerado. El aim así es el easter egg de aquí, güey. Le apuntas a uno y verga, güey. ¡La mames! ¿Qué es esa mamada, güey? Muy hardcore. Hasta, hasta parece que una verga... ¡A ver, a qué me estás pegando! ¡Balas, balas, 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 balas! Esa mamada Ya, ya la he perdido Orale, oh fuck Ya salí wey, a una A la merga que es eso wey No mames, hay talibanes, kamikazas ¿Cuál? ¿Qué, qué, qué? Hay zombies aquí ¡Ah, la mierda! ¡Ah, sí, sí! Unas... Madre se explotan, ¿no? Tienes que tener cuidado Estren bombas wey Si wey ¡Bombastic! Dicpon, sí, la gente se ve fresa Pero no, no vale No... ¡Bombastic, mi madre! ¡No, ná nossa mamada tôis, la mierda! ¡Ah, si mamam, áenga, bláda esné! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quieres dejar a uno? ¡Porque es el último! ¡Ya, ya, ya! ¿Qué onda, banda? ¡No estamos! ¡No! Aquí ya están. ¡Me dieron unos payasos y no los agarré! Supongo que sí, ¿no será como los changos? Yo creo que sí. Igual y sí. ¡Pruébale! ¿Ves la roja? Pero ya no tengo dinero. ¿Dónde está la mamá roja? abajo que verga y mi dinero me acaba de robar mil donde salio la caja ahora falta abrir algo la caja esta aca la caja ya salio aca por donde empezamos pero tenemos que abrir una puerta traes dinero creo que me acabo de gastar el dinero donde era we ahi atras we arriba arriba saliendo hacia aca hacia alla a tu izquierda a esa puerta we vale 1500 no 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 tengo ni nada te hay que juntar en esa ronda estoy jugando con el delta y con el japón carnal el irik se aventó la ya hizo la la mission o todo Todos los objetivos de este mapa No te cabe en la pinche boca Hay que matar zombies alrededor de la máquina ¿De cual máquina? ¿De esta? ¿Amarilla? Es una especie de puesto de montaje para armas Nos bajen aca wey, aqui matamos ¿Como te fuiste esta debajo? Por el tunnel wey, por el bunker Un bunker y ahi bajas En medio del bunker ¿Aquí? Si wey ¿Y ese pinche dildo que esta ahi que? Si Me esta diciendo la gente que mata zombies de aqui alrededor ¿Donde estan wey? ¿Estada en el bunker? Si, algo paso Ok Yo tengo como que mi habilidad activa Ahorita que vengan todos wey, voy a usarla wey A ver, no se si les da algo wey, que pedo Pues la vas soltando en 3 puntos ¿Cuanta es la que? Tengo hambre ¿Que? 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 ¿Dónde aquí? ¿Dónde iniciamos? Déjenme, yo disparo, déjenme, yo los mato ¿Y ahora qué pedo? Pues no sé, güey Se fue esta cosa de aquí, güey Eh, munición, eh Escorta el dispositivo de transferencia Tenemos que escoltar algo Es como que se fue para arriba, ¿no? Sí, güey Ah, es que se fue esa madre No había visto, ¿ok? Sí, vamos a la... ¿Dónde anda, papus? ¿Anda en el buque? ¿Dónde estás en la caja? Vayan arriba La caja está arriba, güey Acá, sigue donde mismo ¿What? Se puso todo oscuro ahí ¿Qué? ¿Alguien tiene dinero para abrir acá ¿Dónde está la cajilla, güey? Sí, güey, ¿dónde, dónde está? Ven, ven, ven Mira, acá está la caja No lo mate ¡No, verga! Era el último Puta Lo siento, lo siento, bro Ok, creo que hay que matar aquí ya, eh Te ¿Te vas a violar? ¿No me llevas? Aquí a lo oscurito Atrás de ese camión Ahí está la puerta Y ahí está la caja, güey Acá, papu Andele, mero Mira, viene un cuchillo Mira Oh, estos mueren rápido Están muy rápidos Muy veloce Resultito, fút Listo, muerto Chau, chau ¿Qué me da? Ahí, güey Me dieron una mata a pendejos A mí también, güey Oh, pero acá acá salimos a donde estábamos ahorita, güey Oh, ahí, ¿eso qué te da? Blindaje Ah, blindaje, ok, ok Hay un perk que te hace rápido Que vayas corriendo muy rápido, güey Aquí está el rato Pero está en el bunker, ¿no? Hay que ir al bunker, ¿no? No, si no hay que ir No hay que ir No hay que ir No hay que ir Ay, ¿dónde está el...? A recargar rápido A recargar rápido No hay que ir En el bunker, ¿no? No hay que ir Oh Pégese, güey, qué pedo Aguas, 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 aguas Listo, muerto Oh, no, no, no Tengo el de recarga rápida Tengo el de recarga rápida ¿Es que es el último? No, 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 ahí todo Casi muero, güey ¿Esto? Oye, alguien Bueno, saben como activar el Mi paca ponche aquí es una mamada wey Pero creo que es lo que estamos haciendo Acá tengo un zombie, no sé si esas tengan Vean Tesla No, tengo balas ¿Qué hace este? Cuando recargas, tira como unos toques Que hace daño a los zombies ¡Toques, toques! ¡Toques, toques! ¿Dónde está el de velocidad? ¡Ah, la rola! ¡Para más! ¡Oh, que vaya por más escudo! ¡A ver, vos para arriba! ¡Aguanten! ¡No maten al zombie! ¿Cómo subo Alga? Aquí está el de recarga más rápida ¿Lo querías, no? Sí, ya lo agarré, ya lo agarré Ya lo tengo, papu Hay uno que hace que sprinten más rápido ¿Quién sabe dónde está? Güey, cómo es todo, güey? No sé No recuerdo cómo bajé Ya, 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 creo que ya Chivergas, órale, órale A ver, ¿por dónde está ese pendejo? Aquí está, güey Ok, aquí está un güey que tiene un perk Este... Que te da más velocidad y más estamina No sé si lo quieran Está muy OP Para que estés corriendo como loco Güey, pero ¿dónde está ese, güey? Ok, ok Para activar el punch Tienes que usar unos ductos de desperdicia Tres para ser exactos Están dos negros Y uno por donde salió la segunda caga Un desperdicio Hay uno que está ahí en el búnker Ahí es donde entramos, güey Ahora cerró el tó ¿A qué me da esta mierda, güey? ¿Qué es esto? ¿Wafford? No sé Como que es un tubo de desperdicio ¡Qué verga! ¿Por qué siempre que la abro, güey? Se queda vacía, güey Se va, güey Dice que la tubería está cerrada, güey Sí, tenemos que activar esta mierda también, pero... Ahí sí no sé cómo Ya van dos veces que me pasa lo mismo El spawn, otro spawn de la caja, Tundun Mira acá, pero no apareció Tundun Ven, 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 para que te lo aprendas, güey A ver ¿Aquí dónde estoy? Ajá Aquí enfrente de esas esquinas Otras pongo a la caja, güey ¿Ya la viste? Y otro es acá atrás, güey A ver si está A ver si... Creo que es acá atrás, güey ¿Ya no se ve en el DS Mero en el techo? No, creo que ya no, güey No, no se acabe, güey ¿Qué onda, Spitz? ¿No puedes argumentar hacia dónde salen estos güeyes? No, ya no se puede cerrar, güey Verga, ¿dónde está el otro spawn, güey? ¿Van a alguien saber? Ah, pues qué putos No... ¿No habrá regresado ahí donde el bunker, güey? No, ¿o qué? No aparece la luz como en la línea No, creo que no, güey Y como no, si aparece la luz ahí ¿Ya ve el verde, no? ¿No haces el respaldo verde? Ah... Igual y sí ¿Tienes para abrir acá, Alka? Ah, no, aquí no se puede... Ah, mira, acá está otra de esas mierdas, güey Las que... Los ductos esos que te decían, güey Mira Acá a ese lado Creo que aquí es donde se arma toda la machaca, güey No, ya lo vi Como los activas, güey Podría ser inactivo, güey Creo que aquí, o no sé dónde, güey Creo que es aquí, güey Pero no te da la opción ahorita Inactivo Hay un generador, güey Inactivo ¿Cómo se activa, mando? ¿Alguien sabe cómo se activa? No sé, ¿de hoy? No sé, ¿de qué estamos hablando? Incluso, el de HyperX ya fue, carajo Ahora cocinamos con gas Tiene que matar a una madre Que eso lo cumple A ver Sí, pues fue la chingadera esa que matamos Ya la activaron, ¿verdad? Eso ya está ¿Dónde está el cantor? ¿Dónde está el cantor? ¿Dónde está el cantor? Está siguiendo un vato bien mamado Pero pégale, culero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!